Este miércoles se realizó el pitazo y el banderazo nacional por la libertad, convocado por la Unidad Nacional Azul y Blanco en todo el país. La convocatoria llamó a los ciudadanos a movilizarse con sus vehículos a las rotondas más cercanas y a ondear la bandera de Nicaragua como símbolo de protesta y resistencia en contra del régimen de Daniel Ortega. La Unidad Nacional también hizo un llamado a mantener la movilización ciudadana para demandar la liberación inmediata de todos los reos políticos y el regreso al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís, demandó a través de una carta abierta que los reos políticos de la dictadura deberían ser liberados en un plazo no mayor a 30 días y que los juicios deben declararse nulos por la cantidad de violaciones en que han incurrido los jueces, fiscales y policías orteguistas. Solís dijo que no debería aceptarse ningún tipo de indulto por parte de la dictadura, porque eso sería aceptar la culpabilidad de los presos políticos. El exoperador político del régimen en la justicia que rompió con la dictadura el pasado 10 de enero también exhortó a no aceptar la imposición de una ley de amnistía general que dejaría en total impunidad los crímenes que se han cometido contra la población civil. Los presos políticos de la Galería 16-1 y 17 de la Cárcela Modelo llegaron este martes a su quinto día de protesta en demanda por la anulación de sus juicios, el restablecimiento de las libertades y la democracia. Los reos políticos iniciaron su protesta el viernes 22 de marzo, cuando subieron al techo de las celdas para cantar el himno nacional y ondear la bandera azul y blanco. Las autoridades penitenciarias respondieron con aislarlos, les cortaron completamente el servicio de agua potable y la alimentación periódica. El estado de salud de los reos políticos aún se desconoce. Miriam del Socorro Matus, mejor conocida en la protesta cívica como Doña Coquito, se exilió en Costa Rica este martes a causa de las constantes amenazas y asedio de parte de fanáticos del orteguismo. Doña Coquito se convirtió en uno de los rostros más visibles de la lucha cívica, cuando en las primeras sesiones del primer diálogo nacional regaló el agua que tenía de venta a las familias víctimas de la represión que esperaban en las fueras de la sede del diálogo.